El punto de partida debe ser la unidad con la pastoral juvenil, en cuanto que una verdadera pastoral juvenil debe implicar partir y culminar en una pastoral vocacional, donde se lleve a los jóvenes a discernir sobre el plan de Dios sobre ellos y su puesto en la Iglesia. El punto de partida tiene también la pastoral vocacional unas características propias. La pastoral vocacional, los trabajos de los delegados no tienen como meta la supervivencia de una institución. La clave es la continuidad de la obra de Jesús. Lo urgente es el reino de Dios que debe hacer presente la gente de pastoral vocacional. El diácono Augusto Marín nos da más detalles sobre este tema de gran importancia para la Iglesia. El diácono Augusto Marín, encargado de la pastoral vocacional aquí en la diócesis de Estelí. El diácono, muchos jóvenes quizás en este año, al iniciar este año 2014, tengan esa inquietud que no sé qué hacer, no sé qué actividad involucrarme dentro de la sociedad civil como también esclesiástica. ¿Cuál es el llamado, el mensaje o bien el punto a que el joven entienda qué debe decidir optar en este año? Un gusto poder saludar a todos los televidentes de Canal San José, este medio de comunicación que evangeliza y que hace tanto bien en la formación católica de nuestros ciudadanos, de nuestra feligresía. Creo que es bien importante al iniciar el año 2014, considerar la vida como una vocación. Una vocación primero a la vida que Dios nos ha llamado a la existencia y nos ha regalado la oportunidad de nacer, crecer, desarrollarnos en el seno de una familia, de un hogar, recibir una formación dentro de ese hogar, dentro de esa comunidad. Y dentro de ese proceso formativo llega el momento de tomar decisiones fundamentales. Hay dos decisiones fundamentales en la vida y que tienen que ver con el ser y qué hacer de cada joven. Una de ellas es la elección de con quién se casará. Si decide el joven o la joven formar una familia, entonces debe decidir con quién va a formar esa familia. Recordando que no solamente se está escogiendo un cónyuge, se está escogiendo también un padre de familia, en el caso de la señorita, y en el caso del joven, una madre de familia para sus hijos. Es una decisión muy importante que conlleva un discernimiento profundo y mucha seriedad y responsabilidad. De igual manera, la elección de la carrera. La elección de una carrera profesional no puede hacerse a la ligera. Debe de hacerse en el contexto de que cada uno de nosotros está llamado a cumplir una misión. Una misión en la vida, en la sociedad, en el seno de la iglesia, como bautizados. El laico bautizado es el germen, el fermento en la masa, que está llamado a ser precisamente esa sal que pone los valores del evangelio en todos los ambientes humanos. El laico está llamado a salar en sentido positivo, con la sal de la buena nueva, con la sal del poder del evangelio, del poder de la buena noticia, todos los espacios laborales de la sociedad nicaragüense. Y creo que esto es fundamental, asumir que la primera vocación del laico es santificarse en su familia y en su trabajo, en su oficio, en esa vocación que Dios le ha regalado. Por tanto, discernir cuál es esa vocación a la que el Señor le llama es fundamental, es esencial para lograr la plenitud de la existencia. Es evidente que esta decisión debe de partir no de una emoción nada más. No solamente se trata de saber, conocer cuánto voy a ganar, cuántos van a ser mis ingresos, o de buscar simplemente un estatus o un prestigio social. Porque estas cosas, aunque son importantes para ciertos sectores del mundo de hoy, no llenan el corazón humano, no le dan plenitud a la existencia. Antes bien, hay que preguntarse, ¿cuáles son mis aptitudes, mis capacidades, mis intereses? ¿Cuáles son los elementos que han estado presentes en mi historia de vida y en los cuales yo puedo ver los signos de Dios? Unos signos que me invitan al servicio, a la entrega generosa. Y cuando la vocación se decide desde el ser, entonces el quehacer realiza, plenifica, no limita, no coacciona, no frustra. Al contrario, realiza plenamente todas las expectativas del ser humano. Porque precisamente la vocación es un llamado de Dios a la felicidad. ¿Y quién es la felicidad? Dios mismo, que nos está invitando a cada uno de nosotros a realizarnos, realizarnos como personas, realizarnos como hijos de Dios. Ya, cuando actualmente el joven se encuentra un poco confundido ante una sociedad tan moderna, actuando como si Dios no existiera. ¿Cuáles son esos elementos primordiales, fundamentales, humanos e espirituales, para que el joven pueda decidir una excelente, una buena decisión? El mundo de hoy promete diversión, promete una alegría, entre comillas, que se convierte en efímera. Promete muchas luces en las discos, promete placer pasajero en el libertinaje sexual, en la droga, en el alcoholismo, en el vacío al final en el que termina el joven. Porque de todas estas cosas resulta que no termina mejor persona. Son muchos los casos que todos conocemos en algún momento, en el que estas experiencias lo que llevan es un deterioro progresivo de la dignidad de la persona humana. Y el joven no se escapa a eso. Creo que es bien fundamental que el joven asuma valores concretos en su vida. Si un joven no tiene puntos de referencia, sea porque en su familia no se lo enseñaron, porque no los vivió en su hogar, porque no tuvo el buen ejemplo de sus padres, de sus maestros, de sus formadores. Si hay esa carencia de referentes, entonces el joven corre el riesgo de perder la ruta, de perder el camino. Es fundamental tener puntos de referencia que ayuden al joven a estructurar su vida según una jerarquía clara de valores. Y en esto, nuestro Señor Jesucristo es el punto referente máximo, pleno, perfecto, en el cual podemos aspirar. Acabamos de celebrar la Navidad, el que ha querido encarnarse en el seno de María Santísima, ha asumido nuestra humanidad para hacernos más seres humanos. Entre más nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo, nosotros hacemos más personas, más humanos. Y hablo no solamente a nivel biológico, sino ontológico, a nivel psicológico, espiritual. Vamos profundizando en aquella razón por la cual hemos sido creados, para alabanza y gloria de Dios Padre, en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, cuando el joven descubre esta belleza de la vida, que vale la pena todo esfuerzo, todo sacrificio, toda renuncia, porque hay una razón para vivir, y que esa razón para vivir no solamente es un libro, un conjunto de doctrinas, de dogmas, no. Es una persona, Jesucristo, que viene a hacerse real en nuestro corazón. Entonces, el joven adquiere una nueva perspectiva de sí mismo, de los demás, de la sociedad a la cual va a servir con su oficio o profesión.